¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, qué ganas tuvimos a verte. Qué honra. No quiero que tengáis la impresión que yo no estoy escondiendo de nada. O sea que simplemente es que... ¿Qué tal te encuentras después de publicado? Qué honra el comunicado, ¿eh? ¿Cómo estás? Bueno, mira, yo estoy muy bien. Gracias a Dios todo esto se ha arreglado. Hay un menor por medio, con lo cual no queremos hacer de esto un circo. Hemos decidido que no vamos a decir nada, que no vamos a hablar del tema, porque es un tema además muy particular, muy personal y como digo, hay un niño por medio. Yo lo que he hecho es... Bueno, creo que era mi responsabilidad y ya está. Entonces lo único que os pido es que entendáis que no vamos a hablar de nada, ni vamos a dar más detalles. Está todo arreglado. ¿Y si realmente se han hecho las pruebas de paternidad? O sea, no voy a hablar del tema. Está arreglado. Está arreglado. Yo he dicho que es mío y ya está. Supongo que tendrás ganas de conocerlo, eso sí, ¿no? Bueno, mira, todo se andará. Todo se andará. ¿Ya fue el tema de la abriela después de estar? Claro, hemos hablado y no hay, como os digo, ningún problema y ya está. ¿Es verdad que ha habido un mediador, Bertín? ¿Ha habido un mediador, como se ha dicho? Bueno, hay una persona, yo soy amigo de los dos, y que para mí es la mejor persona que yo he conocido en años, y que se ha preocupado y ha ayudado para que todo esto sea así, de buen rollo y de buena nota y todo fantástico. ¿Y ha sido las fotos ya del pequeño? No tengo... Ah, no, no... Bueno. Papito, ¿no? Poco a poco, oye, con buena letra. Dejarme respirar. ¿Abrir la salida del comunicado? Dejarme... Claro, lo hemos hecho los dos. Lo hemos hecho conjuntamente. ¿Ha robado por tus hijas también todo...? Mira, mis hijas son para robarlas. Papá, estamos contigo, lo que tú decidas está fenomenal. Qué bien. Os diré que la persona que más me ha emocionado con lo que me ha dicho ha sido Fabiola. A las manos ha dicho que nunca es tarde para hacer las cosas así. Fabiola es la que, media hora de conversación, de verdad, es una chavala para robarla. Pues es que te estás emocionando incluso, ¿no? Y que, efectivamente, dijisteis que ibas a tratar económicamente... Todo, mi vida, está todo... Y, efectivamente, tú que eres un padrazo. No, vamos a ver... No, vamos a ver... Oye, que vaya muy bien esta noche, Fabiola. Gracias, chicos, de verdad, gracias.